El conductor participó en Reto 4 Elementos pero al parecer Magda Rodríguez aún no lo perdona por abandonar el programa Hoy. Unos meses atrás la productora Magda Rodríguez se integró al programa Hoy y desde entonces el matutino se ha convertido en uno de los programas más polémicos de la televisión mexicana. Recordemos que desde que se anunció su llegada al programa de Televisa los seguidores del programa han desaprobado algunas decisiones para mejorar y subir el rating del matutino. El disgusto también lo han tenido algunos de sus conductores por eso se ha visto desfilar a una serie de personajes como Verónica Bastos, Alfredo Goudini, Damaris, entre otros. Ahora trasciende que la producción no le permite el paso a Pedro Prieto quien dejó al matutino para participar en el reality Reto 4 Elementos quien es Diana en la serie de Luis Miguel. Pero cuando terminó su intervención en dicho programa, el carismático conductor pensó que era posible reincorporarse al programa. Lamentablemente no es así, pues se dice que Magda Rodríguez no lo recibió como él esperaba y por el contrario, lo humilló al negarle la entrada al foro. Y es que recordemos que Prieto acudió como invitado a la emisión y fueron muchas las voces que aclamaban su regreso, ante eso, Prieto ha intentado comunicarse con Magda, pero ella no le responde las llamadas. Descansado por las evasivas acudió al foro en donde no le permitieron el paso, de hecho, le indicaron que para poder pasar debía tener una cita previa. Se dice que en su desesperación el conductor acudió con su amiga Natalia te le espera que intercede por y acudió con Magda. ¡Octima! ¡Octima!